El empresarial, el sector empresarial, si se haya manifestado de esa forma, o ha malinterpretado lo que nosotros hemos dicho, o no lo ha escuchado, o no lo ha visto, o no lo ha leído. Porque nosotros lo que estamos haciendo es un llamado para que nos sentemos a todos nuestros clientes, de sector público y de sector privado, para que nos sentemos y juntos analicemos, porque la verdad es que nosotros no podemos seguir absorbiendo el alza continuo de los combustibles. Porque nuestra economía no nos lo permite. Ya nosotros, de seguir operando las condiciones que estamos operando, vamos directos a la quiebra. Y es por ello que nosotros hemos hecho un llamado para que nos sentemos y hacemos un análisis de costos. Entonces, ahí entramos en una discusión, pero claro, en un ambiente de diálogo y de negociación. Eso es lo que pedimos. Gracias. Gracias.